Bueno, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo ha incorporado a la economía creativa en lo que es la Agenda Global de Desarrollo Económico. Es un concepto relativamente nuevo, este de la economía creativa, que se refiere a los productos y servicios vinculados con la cultura, el arte y la tecnología. Un ejemplo básico, el tango y toda la industria turística y musical alrededor de este, que genera unos 135 millones de dólares para Argentina. La ONU sostiene que en un mundo dominado por imágenes, sonidos, textos y símbolos, esa economía creativa debe ser impulsada porque es fuente de riqueza y de empleo. Y vamos a explorar más a fondo la economía creativa con la ayuda de dos invitados desde Nueva York, Edna Dos Santos Lusenberg. Ella es jefa de Economía Creativa en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Francisco Simplicio, jefe de los programas y operaciones también de esta misma organización. A ambos, bienvenidos. Voy a compartir con nuestros televidentes primero una cifra que ustedes ofrecen en un estudio que divulgan en estos días. En 2008, pese a la caída global o del comercio global de 12%, el comercio o intercambio de bienes y servicios creativos siguió su expansión. Dicho esto, Edna, te doy la palabra. Danos más ejemplos de productos y servicios que definan esta economía creativa. Sí, realmente muy interesante porque mismo en el momento de la crisis, pero los productos creativos están muy involucrados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, por la mañana, empezamos la mañana por oír las noticias, el noticiario y la radio. Nos vestimos con la moda, miramos la televisión, vamos al cinema, utilizamos productos digitales en nuestras computadoras para trabajar todos los días. Entonces, son todos los servicios y productos que engloban las artes, la media, los servicios creativos en general, y todas las expresiones culturales, incluso los festivales como el carnaval en Brasil, como la música en Caribe. Y para la región, esto tiene un impacto bastante significativo. A ver, Francisco, entonces estamos hablando incluso también de industrias de derechos de autor. Sí, sí, pero lo importante aquí es perceber que este segmento, como en todo, tiene un crecimiento muy mayor que los demás segmentos de la economía. Por ejemplo, el relator que estamos presentando en esta semana muestra que el segmento de la economía creativa está creciendo al 14% en la última década, lo que significa que los países en desarrollo y los países que quieren opciones de desarrollo tienen aquí una nueva opción. Y si tú me tuvieras que dar un ejemplo, también hablarías de actividades que están ligadas prácticamente con el turismo. Bueno, el turismo o por lo menos los componentes que producen la creatividad, los artigos que son turismo, que hacen parte del turismo, son parte del componente. Pero el turismo en sí mismo no es parte de la economía creativa. ¿Cómo incorporamos el factor tecnología, Edna, en el análisis de la economía creativa? ¿La tecnología multiplica el beneficio económico para esta economía creativa? Sí, es muy importante comprender mejor la interfaz entre la economía, la cultura y la tecnología. Principalmente porque vivimos en el mundo digital en que a través de las tecnologías de información son utilizadas no solamente para crear contenidos a través de la música, de los programas de los programas de TV, de los vídeos, pero también para comercializarla. Porque hoy, por ejemplo, se comercializa mucho más música a través de los teléfonos móviles que realmente por el producto físico de un CD. Entonces, la tecnología es extremadamente importante, principalmente porque vivimos en esta revolución digital que pasa a tener un papel cada día más representativo para la economía creativa y para el estilo de vida de la sociedad contemporánea. Francisco, ¿qué ejemplo nos das de países con un buen músculo económico cuando hablamos de economía creativa en la región? Bueno, en América Latina, bueno, hay ciertamente toda una riqueza muy importante de la cultura, pero grande parte de los países son importadores líquidos de bienes de servicios de base cultural. Aquí tenemos México, Argentina con grandes resultados positivos, Colombia. Eso no significa que el comercio, que la importación no sea correcta. Es importante importar, es importante exportar, pero es importante competir y encontrar mercados internacionales para sus productos. Si bien no es economía creativa turismo, pero el turismo es una fuente importantísima de ingresos para los países de la región. Mi pregunta va enfocada a de qué manera los gobiernos pueden, si me dan medidas concretas, Edna y tú también, Francisco, que un gobierno puede tomar en este momento para impulsar mejor esa economía creativa, Edna. Es muy importante tener unas políticas concertadas, porque realmente no podemos mirar la economía creativa solamente sobre el punto de vista cultural, pero necesitamos tener políticas que tienen en cuenta el turismo, la tecnología, la educación, la cultura. Entonces, necesitamos que lo llamamos un enfoque transversal para colocar políticas públicas que apoyen al sector, principalmente las microempresas, porque hoy en día hay muchos artistas que trabajan de forma individual, los artistas independientes. Es muy importante tener, por ejemplo, sistemas de financiación de crédito específicos para el sector. Es muy importante desarrollar el espíritu emprendedor en los artistas. Entonces, esta conexión entre el comercio, la cultura, la tecnología, el turismo, e incluso, por ejemplo, los ministerios que tratan de las cuestiones sociales, porque un aspecto importante de la economía creativa es no solamente de crear empleo y divisas, pero también facilitar la inclusión social de los jóvenes, una participación más atuante de las mujeres, que trabajan en muchos sectores, no solamente en artesanía, pero en las artes. Me queda un minuto, Francisco, y en aras de aterrizar todavía más para quienes están diciendo, estas personas están hablando como en la nube, no entiendo muy bien qué significa economía creativa, y para responder esa misma pregunta sobre qué hay que hacer, dame un ejemplo de un país, de un esfuerzo específico que hoy se pueda ver y que podamos imaginar todos juntos en tu última respuesta de cómo impulsar la economía creativa, para cerrar. Bueno, hay ejemplos bastante fantásticos, por ejemplo, la industria del cine en Nigeria, que hoy emprega en torno de un millón de personas, produce en torno de mil producciones por año, tiene un valor de mercado de en torno de 2.500 millones, mil millones de dólares por año. ¿2.500 millones de dólares al año? Mil millones. Ah, mil millones, ok. Sí, es un número significativo para un país que hasta poco tiempo no tenía esta industria como alternativa, ¿cierto? Y también tras la complementación a lo que Aiden nos dice, que la economía creativa puede ser desarrollada no solamente a nivel federal, pero también a nivel municipal, a nivel de comunidades.